Hola, mi nombre es Andrea Trujillo y hoy los invito a cocinar con Alúmina, productos que nos facilitan la preparación y conservación de los alimentos. La receta del día de hoy es una tartaleta de manzanas con crumble de avena. Los ingredientes para esta receta son 4 manzanas verdes, 1 cuarto de taza de azúcar más 2 cucharadas, 250 gramos de mantequilla que porcionaremos en 3 trozos, 300 gramos de galletas molidas, 1 cucharadita de canela, 1 cuarto de taza de avena, helado de vainilla para decorar y un molde del amplio portafolio de productos Alúmina. La tarta de manzana tiene 3 pasos, 1 hacer una base de galleta, 2 saltear las manzanas con azúcar y canela y 3 un crocante de avena con galleta. Iniciamos mezclando la mantequilla derretida con la galleta molida. Se mezcla bien intentando que quede una masa arenosa y bien compacta. Aquí utilizaremos un molde redondo, pero podrían utilizar también un molde rectangular. La idea es que una vez tengamos mezclada bien esta galleta, la tomamos y la ponemos en el fondo del molde. Aquí lo mejor es compactar bien la galleta para que cuando se hornee se forme una pasta dura. Continuaremos salteando las manzanas en mantequilla, azúcar y canela. Comenzamos virtiendo el azúcar sobre el sartén. Luego agregamos la mantequilla y esperamos a que esto forme un caramelo. Para hacer esta preparación, el sartén debe estar caliente. Así aseguramos que el azúcar se derrita rápidamente y podamos obtener el caramelo que deseamos. Agregamos las manzanas picadas. También agregamos la canela y revolvemos bien. Aquí buscamos que las manzanas se vuelvan un poco cristalinas. Las manzanas toman aproximadamente 5 a 10 minutos en cocerse. No buscamos que las manzanas queden completamente cocidas, sino que conserven un poco de crujiente. Cuando veamos que la preparación ya toma un color caramelo, podemos retirar del fuego y agregar las manzanas al molde. La idea es formar una capa de manzana de aproximadamente unos 3 centímetros de alto. Para finalizar esta preparación, tomaremos dos cucharadas de la galleta molida. La mezclaremos con la avena en hojuelas y condimentamos con un poco de canela y las dos cucharadas de azúcar restantes. Mezclamos bien, puede ser con la mano para garantizar que quede todo muy bien mezclado. Y esta preparación la espolvoreamos sobre la manzana. Esperamos que esta preparación quede muy crujiente por encima después de estar en el horno durante unos 20 minutos o hasta ver que la parte superior está bien dorada. Deja que nuestras soluciones para el hogar te inspiren. Nos vemos en una próxima oportunidad para que todos demos vida a las buenas ideas. Ideas brillantes, productos aluminicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!